Hola, ¿qué tal? Hoy analizamos a uno de los mejores entrenadores de la historia, a Pep Guardiola. Además, al final del vídeo, como siempre, analizaremos las claves de su mentalidad que le han llevado a ser el entrenador que es ahora. Vamos a por ello. Josep Guardiola nació en San Pedro, en España, el 18 de enero de 1971. Hijo de Valentí Guardiola, albañil, y su madre, Dolor Sala, ama de casa. Desde muy temprana edad, Guardiola formó la costumbre diaria de salir de casa para jugar al fútbol durante horas. Su padre comentó en una ocasión, siempre había una forma segura de hacerlo feliz en Navidad, y eso era regalarle un balón de fútbol. Siempre estaba con una pelota a sus pies. Dondequiera que iba, lo hacía con un balón de fútbol. Pep creció junto a sus dos hermanas mayores, Olga y Francesca, y su hermano menor, Pérez. A los 13 años empezó su formación como futbolista. Primero, ingresó a las categorías infantiles del Nástic de Manresa. Durante ese mismo año, 1984, entró en la Masía, que es la residencia de las categorías inferiores del FC Barcelona, hasta el año 1990, año en el que haría un debut en Primera División. Debutó en Primera División el 16 de diciembre de 1990, frente al Cádiz en el Camp Nou. Siendo Johan Cruyff el entrenador del FC Barcelona en aquella época, se pueden entender muchos conceptos que luego ha aplicado como entrenador. Cruyff observó las habilidades de Guardiola, y a partir de 1991 lo ubicó delante de la defensa del primer equipo. Pep se adaptó inmediatamente a ese rol a pesar de su juventud, y durante varios años fue el director de orquesta del equipo popularmente conocido como Dream Team. En la temporada 1991-1992, junto a jugadores como Risto Stoichkov, José María Vaquero, Albert Ferrer, Ronald Koeman, Andoni Zubizarreta o Michael Laudrup, conquistaron la primera Copa de Europa del club en su historia. Días después, ganaron la Liga Española. Ese mismo año, durante las Olimpiadas de Barcelona 1992, ganó con la selección española la medalla de oro, terminando el año reconocido con el trofeo Bravo a la mejor promesa futbolística europea de 1992. Durante los años 1993 y 1994, bajo las órdenes de Cruyff, ganaron la Liga Española, pero con el añadido amargo de dos decepciones en la Liga de Campeones, especialmente por la final perdida por goleada 4-0 en Atenas contra el Milán de 1994. En la temporada 1996-1997, con Robbie Robson en el barquillo, Pep integró el Barça, que ganó la Recopa de Europa y la Copa del Rey. En la época bajo las órdenes de Luis Van Gaal, los años 1997-2000, con Peu Guardiola como protagonista del juego del Barcelona, junto a Rivaldo, Figo y Patrick Kluivert, alcanzaron las ligas de las temporadas 1997-1998 y 1998-1999. Guardiola abandonó el equipo de FC Barcelona en abril de 2001, siendo junto a Carles Busquets el jugador que hasta ese momento había ganado más ligas en la historia del club tras jugar 379 partidos. Tras dejar el FC Barcelona, fichó por Brescia, equipo de la Serie A de Italia, debutando en octubre de ese año en un partido frente al Chievo Verona. Marcó su primer gol en la Serie A en marzo de 2002, en un partido ante el Udinese. Debido a una buena campaña con el Brescia, el As Roma decidió ficharlo. Sin embargo, solo jugó cinco partidos con la Roma, ya que el entrenador, Fabio Capello, no contó con él. Por ese motivo, en el mercado de invierno volvió a Brescia, donde fue eje del equipo, compañero de Roberto Baio, Andrea Pirlo o Luca Toni, entre otros, a las órdenes de Carlo Mazone y pieza fundamental para que el club mantuviera la categoría. En 2003 fue contratado por el Al Ali de la Liga de Qatar. Sus dos años allí le sirvieron para conocer otra cultura, compartir el torneo con Gabriel Batistuta, Claudio Canilla, Fernando Hierro y ser elegido mejor jugador extranjero en su primer año. Tras la aventura qatarí, Guardiola inició el curso de entrenador en España y parecía que dejaría el fútbol, tras rechazar las ofertas del Manchester City y el Wuhan Athletic de Inglaterra. Esa experiencia fue calificada como un máster, ya que coincidió en el equipo con Juan Manuel Lillo, entrenador del que Guardiola siempre ha aprendido mucho. Posteriormente volvió a Madrid a finalizar su curso de entrenador en el 2006, confirmando oficialmente su retiro del fútbol profesional. A finales de junio de 2007, es presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona B, lo que marca el inicio de su etapa como entrenador. Con el filial azulgrana se proclamó campeón de tercera división, logrando el ascenso a segunda división B. En aquella escuadra juvenil militaban varios jugadores a los que Guardiola ascendería tiempo después al primer equipo, como Sergio Busquets, Pedro Rodríguez o Thiago Alcántara. En mayo de 2008 fue designado por la junta directiva nuevo entrenador del primer equipo del FC Barcelona para la temporada 2008-2009, en sustitución de Frank Reinhardt. En su primera temporada como entrenador consigue ganar un triplete histórico, la Champions League, la Liga y la Copa del Rey, convirtiendo al FC Barcelona en el primer equipo español de la historia en lograrlo. Además, el FC Barcelona dio a conocer al mundo un estilo de juego que combinaba la posesión del valor, la superioridad posicional y el talento individual de los jugadores. Uno de los partidos más recordados es el histórico 2-6 contra su acérrimo rival, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, goleada que el equipo blanco no encajaba en 50 años en su propio campo. Su segunda temporada empieza ganando la Supercopa de España tras vencer al Athletic Club por un global de 5-1. Y en agosto de 2019 gana la Supercopa de Europa ante el Shakhtar Donetsk, equipo ucraniano campeón de la extinta Copa de la UEFA, por 1-0. En diciembre de 2009, el Barcelona le gana en la final 2-1 en tiempo suplementario a Estudiantes de la Plata y se consagra campeón del Mundial de Clubes, único título que le faltaba al equipo en toda su historia y con este consigue el sexto título de seis a los que aspiraba en 2009, algo que nadie había logrado anteriormente, cerrando así el mejor año de la historia de cualquier club en cuanto a títulos, el llamado Sextete. Por ello, en enero de 2010 Guardiola es elegido el mejor entrenador del año 2009 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Esa misma campaña, el FC Barcelona ganaría nuevamente la Liga de España. Su tercera temporada, 2010-2011, también resulta exitosa, comenzando con una nueva Supercopa ganada frente al Sevilla. Aquella campaña será recordada por el 5-0 endosado al Real Madrid de José Mourinho en la primera vuelta. Pep Guardiola hace historia al conseguir su tercer título de Liga en sus tres primeras temporadas. Dos semanas después, en mayo de 2011, consigue su segunda Champions League, la cuarta del Fútbol Club Barcelona, ganando 3-1 al Manchester United en el estadio de Wembley. De esta forma, se convertía en el entrenador más joven en ganar la competición dos veces. En su cuarta y última temporada, 2011-2012, al frente del conjunto azulgrana, los resultados son más irregulares, pero se consiguen cuatro títulos más. En agosto de 2011, consigue su tercera Supercopa de España consecutiva con el FC Barcelona, tras vencer al Real Madrid. Y nueve días después, consigue su segunda Supercopa de Europa, tras vencer al FC Porto. Y en noviembre, gana la Copa Mundial del Clubes de la FIFA. Es en abril de 2012, cuando anuncia oficialmente que no seguiría en el banquido del FC Barcelona la próxima temporada, cerrando la etapa más exitosa de la historia del club. Se despedía ganando 14 títulos de los 19 posibles. En enero de 2013, el Valle de Múnich confirmó que Guardiola sería su técnico durante las tres próximas temporadas. En la rueda de prensa de la presentación, Pep sorprendió a todos con un fluido alemán. Su debut oficial se realizó en julio de 2013 en el marco de la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund, perdiendo con un marcador de 2-4. En cambio, en agosto, el Bayern ganó la Supercopa de Europa ante el Chelsea en la tanda de penaltis. En diciembre de 2013, el Bayern gana el Mundial de Clubes. Tres meses después, en marzo, el Bayern gana por 1-3 al Hertha de Berlín y se proclama campeón de la Bundesliga. Cierra la temporada 2013-2014 con un doblete al ganar también la Copa de Alemania. Durante esta temporada, su equipo, el Bayern de Múnich, fue eliminado por el Real Madrid en la Liga de Campeones. En la segunda temporada, Guardiola al mando del Bayern de Múnich solo logró ganar la Bundesliga por segundo año consecutivo. Durante esa campaña, fue eliminado de la Copa de Alemania por el voluminador Múnich. También cayó otra vez en las semifinales de la Liga de Campeones, esta vez ante su ex-equipo, el FC Barcelona. En su última campaña en Múnich, lo goló el doblete, Bundesliga y Copa de Alemania, y fue eliminado por tercera temporada consecutiva en semifinales de la Champions por un equipo español, esta vez el Atlético de Madrid. En febrero de 2016, el Manchester City anunció oficialmente que Guardiola sería su entrenador las tres próximas temporadas. Se estrenó en el banquillo del City ganando los diez primeros partidos, Premier League, UEFA, Champions League y Copa de la Liga, algo que ningún otro técnico del equipo, City Zen, había logrado antes. En esa misma campaña, el City terminaría tercero en la Premier League y caería eliminado en los octavos de final de la Champions League. En la temporada 2017-2018, fue el primer técnico de la Premier en conseguir ser nominado mejor técnico del mes cuatro veces consecutivas. Posteriormente, en febrero de 2018, logró su primer título al mando del equipo City Zen, la Copa de la Liga. Al final de esa temporada, el Manchester City se proclamó campeón de la Premier League. La temporada 2018-2019 conquistó la Community Shield derrotando al Chelsea por 0-2, en el estadio de Wembley. Y en febrero de 2019, el club City Zen ganó la Copa de la Liga por segundo año consecutivo, tras vencer al Chelsea Football Club en la tanda de penaltis. Unos meses después, se proclamó campeón de la Premier League por segundo año consecutivo, conquistando así su tercer título de la temporada. Y para completar una campaña exitosa, unas semanas más tarde, sumó un nuevo trofeo a las vitrinas del City, la FA Cup, al vencer por un contundente 6-0 al Watford en la final, con lo cual conquistó los cuatro títulos nacionales en la temporada 2018-2019. Para la nueva temporada 2019-2020, Pep sumó su segunda Community Shield a su palmarés. Y en marzo de 2020, ganó la Copa de la Liga por tercera año consecutivo. Bueno, una de las claves de su éxito es su mentalidad tan fuerte, su mentalidad tan analítica. Él en muchas ocasiones ha comentado que dos días antes del partido se encerraba dos o tres horas a ver al equipo rival. Es decir, siempre hacía un análisis exhaustivo del rival para poder dar toda la información posible a sus jugadores. La segunda clave de su éxito es que siempre ha tenido máxima fe en lo que es capaz de conseguir. En muchas ocasiones ha dicho que hay un momento dado de justo antes de empezar el partido en el que se le pasa por la cabeza un pensamiento muy positivo y dice que ahí ya ha descubierto que ha ganado el partido. Dice que es verdad que no sonaba algo mágico, pero que en la mayoría de ocasiones cuando tiene esa idea en la cabeza ya tiene ese pensamiento positivo y se lo transmite a los jugadores que va a ganar el partido y eso en muchas ocasiones ayuda. Y la tercera clave del éxito de Pep Guardiola es que tiene como base el equipo, pero siempre intenta que todas las individualidades funcionen lo mejor posible. Por lo tanto, presta atención al conjunto e intenta enganchar a esos jugadores individuales para que funcionen de la mejor manera posible. De esta forma logra poner la individualidad al servicio del grupo, algo súper importante. Bueno, y hasta aquí el análisis de esta semana. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios que te ha parecido este análisis si crees que tú eres capaz de poner alguna de sus claves de mentalidad al servicio de tu equipo. Seguramente te ayude a crecer como entrenador. Nos vemos semana que viene. Un saludo.